Ojo, que para la siguiente arma no hace falta tanto, eh. Tela de seda. Tela de seda tenemos, ¿no? Sí, yo lo dejé por ahí, sí. Se viene, se viene. ¿Se viene el arma ya? Yo creo que sí. Yo dejé mucho oro haciéndose y ha volado, ¿no? Imagino, digo yo. Yo tengo 21 de oro, lo cogí yo, creo. Vale, vale. Tela de seda, tenemos 29. ¿Alguien tiene esmeraldas? Te lo digo, no. Esmeralda, yo tengo una, pero aquí hay 52, eh. Esmeralda verde bruta, eso es lo que buscas. Esmeralda verde, sí. Necesito cuatro polvos de esmeralda y soy feliz. Pues dejo haciéndolo. ¿Dónde se hacía el polvo de esmeralda? ¿La mesa? En el yunque, creo, ¿no? Ah, no, aquí, en el altar, en el altar. Creo, eh, lo estoy diciendo un poco. No, aquí es el tallado. Entonces tiene que ser aquí, en el... Sí. Pero aquí pone que hay... Sí, es aquí. Aquí hay esmeralda verde bruta, eh. En el cofre este, donde estoy ahora. Sí, pero quiere polvo O sea, hay que atallarlo, hay que cogerlo y atallarlo Mira, polvo y esmeralda verde, ¿cuántos? Cuatro, con cuatro soy feliz Y cuatro de oro y ya me cambio el arma Vale, pues mira, ahí se está haciendo La esmeralda, ahora la coges Odio no tener Espacio Pero te lo doy ahora Voy a hacer primero esto Sí, yo también estoy a tope de espacio, es una mierda Pues a tope no, mínimo Ciento cuarenta y ocho de daño Y la que tengo ahora Vale, ¿el oro dónde me lo has dejado? No, no te lo he dejado Ahora te lo dejo Cuatro, con cuatro me cambio el arma ya Vale ¡Uy, la espada de oro, loco! Chavalote Foxito el dorado Esta no es la de oro, ¿eh? ¿No es la nueva? No puedo utilizarla hasta el nivel 22 Ah, sí, esta es la de oro, sí, perdón Esta es la que tengo ahora Esta es la de oro Yo voy a llevarla A ver, te tengo que tirar Cuatro de oro Esto para ti, Foxito Ah, es verdad Espera un segundo ¿Cuánto oro tenemos? Yo a ver, ¿qué puedo tener? Tenemos 16 de oro Yo necesito seda Para tener el arco de oro Seda diría que... Yo me inventaron o hay así que lo dejé por ahí Tengo yo, tengo yo, tengo yo Se tiene que hacer el oro A ver, no, no, tengo, tengo hecho ya A ver, seda, te tiro toda Seda, normal, ¿eh? No la tela Normal Seda normal Ah, hostia, pues no tengo ¿Cómo seda normal? Seda sin hacer O sea... No, no tela De eso no tengo Bueno, puedo hacer una armadura A ver, cuatro de oro Tiro por ahí, cuatro de oro ¿Quién la ha cogido? Yo Vale, Alex Cuatro de oro Espera, le coloco esto Voy No le tiro ahí al suelo, ¿eh? Me cambio la arma Aunque no puedo utilizarla Pero así ya la tengo hecha Has pillado, ¿no? Sí Vale, yo ahora tengo que hacer limpieza Pero... ¿Pero vamos a ver? ¿Y seda por ahí? Mira en los cofres Pero yo diría que está hecha No sé, ¿eh? Míralo bien Ah, justamente falta una Necesito cuatro y hay tres Esto es que me quedo sin batería Pero esto que... Vale A ver si puedo dejar toda la mierda que llego Vale Necesito una de seda Eso es lo que necesito para tener el arco Pues... Eh... No hay seda por aquí, ¿eh? Pero nos vamos ahora a una zona de nieve Y hay seda A punto, ¿vale? A ver, voy a vender cosas Porque aquí tenemos Un montón de mierda Pero tremendo, ¿eh? ¿Esto qué es? Yo diamante solar y seda ¿Esto es oro? Coño, si tenemos aquí Millones de... Millón de oro Claro, si cogimos un montón Lo que hay que hacer es cocinarlo Joder, pero ¿por qué no lo dejáis cocinando? Si se hace solo No hay que estar ahí Eso es de lo que no hay, ¿eh? A ver... Ah, vale ¿Carbón tenéis? Tiradme la cara, carbón Yo ya lo he gastado ¿Alex? Eh... Tengo, tengo Pues... Tíramelo a la cara Que voy a vender unas cositas Espera ¿Dónde lo tengo, tío? ¡Ha volado! I promise ¿Os la has cogido tú a lo mejor ya? Ah, no No, ¿cómo te la voy a coger de ti? Yo necesito... Eh... De oro Necesito seis Sí Y me completa la armadura Pero no vas a usar la esa, ¿no? Sí Las decisiones son nivel 22 Ah, eres nivel 22, ya Sí Vale, de verdad ¿Ha habido un buco o algo? Porque... ¿O lo tienes tú en el inventario, Fox? Yo le he tirado... Ah, sí, sí Tengo 58 Pero me la has tirado ya Vale, ya está Pues ya está Ah, como has dicho que... Que no Vale Bueno, vamos a buscar cositas Cuando Neo haga sus cositas Así ya está listo y preparado Sí, necesitaré seis de oro O sea, eso es lo que necesito Sí, sí, te lo tiro, te lo tiro Ven Un momento Bueno, cuando eso ven para aquí, te lo tiro Mientras hacéis esto, voy a por un café Vale, tirame seis Vale, oro No, mejor si tienes diez o algo así para la arma Si no te lo pido ya más Sí, sí, espera Te tiro... Nueve Espera, a ver si con eso me vale No, toma, toma Diez Ya está Ah, vale, me falta un balabrasador Ven para aquí Ven para aquí Ambalrasador me faltan dos ¿Te faltamos ahora un? No, ambalabras Ambalabrasador ahí Sí, ahora voy Ah, espera, toma, toma Tengo, tengo cuatro Toma Te los tiro también Vale Ahí está Venga, me ha sido Se puede saber si hay... O sea, al sitio donde vamos Se puede saber si hay portal de un color u otro Para llevar esos fragmentos y los demás dejarlos No lo sé Sobre una celula de Alex Vale, que no está Temos rubí No lo sé Si lo tenemos Está nada de esto Necesito rubí y tela de seda Para armadura nueva Para armadura nueva Pero también necesito subir un nivel Si no, no puedo usar nada Hala, la armadura al tope ¿Y qué necesito para la arma? Voy a dejar cositas ¿Cómo vais? Pues necesito una de seda Y cuatro de ambalabrasador Ambalabrasador lo tengo por ahí Pero necesito la seda normal Para tener arma La armadura ya la tengo Hostia, Neowar parece un ninja, tío What the fuck Vale Tú, Fox, tienes más o menos claro Lo que necesitas para la siguiente armadura Sí ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado un muñeco Necesito una de seda Estoy revisando lo que tengo Necesito rubí Y seda Seda pero en tela Vale, rubí Necesito seda sin tela Rubí va a estar complicado Pero ¿Por qué no tiras a por la siguiente armadura? Que es lo que he hecho yo Pues eso Es lo que estoy diciendo No, pero hay dos La última, la buena La mejor de las dos La de arriba del todo En mi caso solo hay una Sí, yo estoy mirando la última Vale En mi caso solo hay una Vale, ok Ese es el tema Rubí No tenemos rubí Es que me parece rarísimo, tío Hay rubí en polvo Ah, sí, se que es rubí, coño Bueno, rubí ya meante Entiendo que sí Ah, no, coño Que me he hecho ya También la segunda Ya de paso Sí Pues sí, me he hecho la segunda Ya Está buena Está todo en polvo No te sirve Creo No, no, la he cogido ya La he cogido ya A ver, tenemos que Tenemos que organizar los baúles Es que es un lio así Bueno Necesitamos eso Un cartelito Pero no hay No, pero más que nada Decidir Pues en la derecha del todo Van todos los que son minerales En el otro van las sedas Y yo qué sé Bueno, llega el momento De ir a por seda Ok Vale Con una me vale Segundo que dejo Que dejo las cositas Que no me Que no necesito Corindón Vale Ah, yo tengo que vender Esto por aquí Cuando me digáis Yo tengo que subir al 22 aún Yo también, eh Me queda poco Pero tengo que subir Yo ya estoy Pero espera Un segundo Que dejo Todos a por seda Y yo creo que con eso Seremos felices Vamos, vamos Me gustaría avanzar hoy Chicos Un momento Que estoy dejando la mierda Diamante solar Esencia de De agua mayor Eso es ingrediente Esto es pa' ti Foxito Esto es pa' ti Ya o qué ¿Qué me has tirado? H de oro ¿Nos vamos ya o qué, Fox? Ah, espera, espera Vendo cuatro cosas Madre mía Del amor herposo Vivir con este hombre Es un suplicio No guardéis más mascotas Por favor Podemos hacer un ciclo Las estoy vendiendo Las estoy vendiendo Así, claro Vale Vale, ya está Vendo cuatro cosas Y... ¡Hostia, Nell! ¿Eh? Que ha dicho Vendo cuatro cosas Todos o tres veces ya No, porque estaba... ¿Qué es esto? Mira, lo está vendiendo No puedes vender ahí Sal de ahí Venga, va Toma, toma, toma Asiento clásico Sí, sí, vendo aquí Vendo aquí Un momento Ya está, ¿eh? Un momento Un momento Un momento Va, venga, va Cuando quieras Y lo de cristal Este no sepa Que sirve Se ha roto el baúl Desgraciado Se ha roto A ver qué hacía A ver, en mi defensa No he visto Que había el baúl Solo te he visto A ti Te he visto a ti He dicho Espera, que lo coloco Colócalo Bueno, tienes que esperarte A que deje la más mierda Así no vamos bien, ¿eh? Ay, una cosa La sanación de nivel 3 Voy a mirar Que necesitamos No has tenido tiempo, ¿no? Sinceramente No ¿Qué se necesita? Zafiro marino Polvo de zafiro marino Voy a hacerlo, tío Voy a hacer para todos Y que todo el mundo Se haga la sanación buena Zafiro marino Bueno, tenemos uno, ¿eh? Ah, no, 21 Bueno, eh Ah, nos falta zafiro marino No Hay un montón de zafiro marino No, hay 20 solo Yo con eso no empiezo Hay un montón Yo con 20 no hago nada Dime, ¿no? Hay un montón de zafiro ¿Dónde? Dime dónde ¿Será en el que tú estás? No ¿Os lo habéis comido, chicos? No sé Bueno Me llevas encima Sácalo Lo tenéis encima vosotros, ¿yo no? Aquí no hay nada de zafiro marino O sea que Me faltan dos Para ser exactos Bueno, muchos más, pero... Ah, no, me he confundido con el cuarzo eléctrico Vale, pues por mí ya podemos irnos Eh, venga Vamos a por la seda Que es lo primero que necesitamos Sí Vamos a por seda Un momento y aquí estamos ¿Por qué tengo teda de ahí encima? Ya tengo la sanación suprema Soy feliz Ya está ¿Cuánto ha sobrado? ¿No lo ha pagado otro? Me falta uno Necesito dos zafiro marinos más ¿Pero para tener para los dos o para uno más? Para tener para los dos Vale ¿Ya hay algún sitio que tengamos cosas, zafiro y seda? No lo sé Voy a sitos sin descubrir de momento A ver, o si yo sería conseguir Lo que nos falta Que tengamos que ver dónde está Vamos a ir a un sitio en el que no va a haber nada Lo que necesitamos Y vamos a perder el tiempo vilmente No Sí Hacemos vacas También tenemos que subir de nivel, ¿no? ¿O qué? También, es verdad Yo sé Eh Ha habido un evento Vamos a ver qué tenemos por aquí Oro solo Bueno Retrocede no es seguro ¡Hostia! Hay que matar caparazones Pero que son nivel 20 y la vida Adiós Adiós Se va a ir solo ¿Qué pasa? Si matamos caparazones nos dan cositas ¡Wow! Esto revientan, ¿eh? No, puede servir este evento para conseguir algo Y subir de nivel Así que Venga, venga Venga, venga De nivel 22 Subí Me cambio el arma Pero ya No me males Señor Todos están en este mapa Los dos tipos de caparazones En teoría, sí Vale No puedo matar a este Porque Ah, no No he subido yo Coño He subido tú Escucha el sonido Sí Sí, están aquí, creo Adiós Camparazón de arena ¡Ah! Dios Porque hay una grieta aquí ¡Wow! No lo hago daño con este arma Uff Estoy en la mierda Me cambio el arma y no Hace menos daño que antes No, pero es de elemento Que no va bien contra estos bichos Entonces Vale ¡Que viene! Vale Son de fuego estos Es que me matan mucho ¿Dónde está Fox? Estoy matando caparazones Pero ven aquí con nosotros Claro Bueno, ahora estoy matando uno Que no es un caparazón ¡Uh! ¡Huír! ¡Huír! ¡Wow! Fox, cambiaste el arma, ¿no? No Tengo que subir nivel Me he pecado un pelín Ah, vale Matar uno más Yo creo que ya estoy Damos potencia al ataque A ver Coño, no he subido aún Ahora Subí a nivel Vale Vale, ¿dónde? Yo necesitaría mi sedita Yo necesitaría mi sedita Y tendríamos ya potencia al tope Aquí hay más caparazones Vale Arma, 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 arma Vamos a probar esto Buah, ha sido un espadazo Y lo he matado Vale Creo que se nos ha caído uno ahí ¿Dónde hay bichos? No hay bichos Por aquí Ahora subo con vosotros Podemos salir de aquí, ¿no? Por las grietas Sí No, 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 no La grieta es el vacío Uy, sí, no, no, no Cabrón, Alex Sí, sí ¿No? Hay una grieta aquí Que sí que se puede Pero las otras dan el vacío Esta, por ejemplo Aquí hay bichos Aquí, ¿dónde estoy yo? Hostia, ¿qué es eso ahí abajo? ¿Qué es eso que brilla tanto? Indica una mazmorra ¿Dónde estás, Neobar? ¿Hay bichos? Sí Pero él tenía que hacer un puentecito Hay una mazmorra, es verdad Vamos, ¿no? No, hombre, vamos con Neobar Que no sé dónde está, la verdad No sé dónde He acostado la grieta de más a la derecha Con un puente Y al fondo Vale Me voy a matar Arriba estarán A lo mejor A ver Aquí, aquí Al otro lado Arriba ahí también, ¿eh? Me caí Ok, hay dos Nos quedan trigo Porque comerá el trigo Nos queda uno de Musuga Vale Arriba, ¿no? Sí, sí, arriba hay gente Vamos para arriba No, no, no Casi me cae la grieta Uy, 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 uy Mira, aquí Aquí hay Fox Voy A por ellos Muertísimo Tarea completada ¿Dónde estáis? ¡No, no, no! Uf, que muero, tío Voy, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Murí! Sí, muelo Sí, muelo Bueno, me apareció en el principio Cago en... Vale Nos quedan pocos Cuidado que hay un pedazo de boquete En Bokard, tío Vamos a... Lo sé, porque me he caído por él Vamos a unificarlo Por aquí Cuidado ¡Uh! No veo si hay bichos, la verdad Pero si hemos matado a todos Los que necesitábamos, ¿no? No No Queda la mitad de otros Los de arena Aquí, aquí ¡Oh! ¡Hueco, hueco! ¡Hueco! Vamos a partir cráneos No te busco, ¿no, de arena? Da igual Tú matalo Ahí hay uno No sé de qué tipo es, pero... ¡Dare una arena! Bueno, Foxito Tú puedes ir por otro lado Si, eso Sí, estoy matando Pero creo que son Los que veo son de musgo Creo que son tortugas igual Pero de otro tipo ¿Cómo? ¡Uff! Hay un hueco Sí Bueno Está lleno de huecos, tío Ah, mira, con la zona de arena Pues dale Pero aquí no encontramos Ah, sí, 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 sí Ah, mira Hay dos de musgo y uno de arena Los de arena son un poco más Míciles de encontrar, supongo ¡Guau, que matan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muero, muero! ¡Uff! 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 Ahí está la arena ¡Va, ríganme! ¡Doce! Muerta Ah, no Esta era de musgo Caja, es un dena Tengo miedo de caerme muy fuerte No encuentro, ¿eh?